Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi, gomi, dulce gomi, gomi, nola Oleo Gomi, 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 nola Gomi, 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 nola Baden, baduli, fiesta, banding Baduli, fiesta, breading Baduli, fiesta, fiesta, pop Baden, baduli, fiesta, banding Baduli, fiesta, breading Baduli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gomi, nola Yo soy tu gominola Positos gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola Positos gomin, gomin dulces, gomin, 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 olé Tres pesitos dulces 3, 2, 2, 3 Gummy 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 G ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!